El próximo mes, estas jóvenes estarán en Honduras se representando a Costa Rica en los Juegos de Kodi Kader. Y en estas vacaciones, la dirigencia hizo el esfuerzo para traer a un entrenador turrealbeño de mucha experiencia y trabajar a doble sesión para que el equipo llegue en el mejor nivel a esta cita internacional. El voleibol es un deporte que se juega por error. O sea, mejor técnica tenga usted y mejor defensa y mejor fundamentos en todo lo que se pueda. Lógico, usted va a jugar mejor. Y las niñas tienen que aprovechar estas vacaciones, puesto que van a un evento donde tienen que ir bien preparadas. Y entonces, aprovechando el tiempo mío, hicimos doble sesión. Estamos entrenando entre 6 y 7 horas diarias, por lo menos en 5 días. Y yo creo que esas, si usted lo saca por 5, por 4, son 20 horas mínimo que vamos a entrenar esta semana. Cosa que usualmente un equipo lo entrena aquí en un mes. Las jugadoras aprovechan estos días de prácticas, pues saben la responsabilidad de representar al Cantón y a Costa Rica en estos juegos. Últimamente han estado muy fuertes porque hay que prepararnos para ir a jugar el Codicadre en Honduras, porque queremos dejar a Pérez y a Costa Rica en alto, entonces hay que ponerle. Estos entrenamientos para nosotras son muy provechosos, porque usualmente no entrenamos tan seguido y tan fuerte. Y son muy diferentes para todas nosotras y nos van a ayudar demasiado para poder lograr nuestros objetivos que vienen. El equipo femenino de voleibol del Liceo Unesco consiguió el boleto tras ganar el torneo en Turrialba, donde mostraron un paso arrasador.